Melancólica, pongo en ti mi precisión. Cautiva por mi día sombrío con la esperanza de una mejor visión. Estaciada, tu mirada despliega un etéreo velo de tour sobre mi arma, desnuda de evidencia para impulsar mis sensaciones de vida. Primoroso, clava sutil espuntada con delicados hilos de amor, y así pulcro borda cada canto disipado en el tiempo. Manojillo de beso que calan cada poro del tejido de aquellas inconfesables llagas con las que el destino me agasajó. Hayo en tu mirar ilimitado refugio que me cobija, caudaloso manantial que empapa mi sed de amar. Negaría no mirarte en este mágico instante en que mi existencia recobra sus anhelos en esta calima que enciende mis ganas de amarte. Gracias por ver el video.